¿Cómo anda gente? ¿Todo bien? Bueno, le queremos contar todo lo que hacemos con Rama lunes y martes, siempre que se nos vamos juntos, hacemos un montón de comidas, hoy por ejemplo ya tenemos la comida hecha, lo único que vamos a hacer es calentarla. Esto lo he subido un poco más para que todos se vean bien. Ya nos creíamos... Una cosa que quiero aclarar, perdón, hace un millón de años no subo un video, hace dos años no subo un video, así que estamos contentos de que armamos uno nuevo. Allá, justo ahí, era donde hicimos el primer video, solamente que sacamos esa mesa y nada, Rami en cocina. Ok, vamos a... Empezamos. El talpuleto, ¿ságalo yo hago? Este yo la calentito un poco. Yo... ¿Te fijás si falta agua y eso? Vale. Oh, sí, sí, para. Condimentos, por ejemplo, a... Sí, yo y... ¿Tú son? Yo capaz que no, pero... Sí, sí, ok. Sí, sí, ok. Sí, ok. Y es por eso que te vas... Hola. ¿Cuál es... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y sin mirar hacia atrás... ¿Ves como cambia con la luz cuando... Cuando tapa la luz? ¿Ves? No, vale. ¿Ves que son muy blandas? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Falta tu plato, pero... Eh, y bueno, yo dame uno. No, ahí voy. Yo no uso el del pollo, pero aliento el pollo ahí y usamos otro. Ahí. Acá. No, aquí está bien. Lo que le voy a poner un poquito de... Sacá de arriba de todos. Acá está, acá está. Le voy a poner un poquito de leche. Bien, salió un plato. Por mí. ¿Esto? ¿Esto no va a sonar? No, no, no va a sonar bien. No, no, no va a sonar bien. El sushi. Y quedaron con mi amor. Bueno, ¿cómo vas a dejarlo? El que era para ti. Y voy a terminar hace un... Una de sal al puré. Que a mi no le gusta poco la sal. ¿Cómo que me gusta poco? Ya, no lo crean. Ya. No lo crean. No lo crean. No, no, no. Creo que está todo. Ok. A ver yo le voy a poner un poquito de leche porque está medio duro. No soy yo porque veo ese que creo que está... ¿Cómo ves? ¿Qué? Está... Está crudo. Está crudo. Ya lo cociné el otro día, estuvo una banda de tiempo en el horno Además, se achicaban un montón, están recocidos Guau, te le vendas a milanesas, eh No, no hay milanesas No, yo sí, eso es pollo Ah, las otras Sí, sí Bueno, esta es una burbucha que hice ayer, ¿cuidó? Sí Hice una burbucha ayer por gusto, no estaba ahí al pedo Y no se explotó, pensé que se iba a explotar Bombucha 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 ¿Qué se pasa a la guerra de bombucha? Si, no lo revirió Mira papi, mira papi Es como un tipo, es tipo un limán ¿Viste? Yo lo dejo quieto Mira, mira ¿Ves? ¿Ves quieto ahí? ¿Está quieto? ¡Ey! Se empieza a mover ¿Dónde está eso? Por cierto, vayan a seguirme también en mi cuenta de como es de Instagram Que... Ramiro Hospitales Ramiro Hospitales Sí Bueno En Instagram Así que nada Vayan a seguirme ahí si podemos Gracias Eh, no falta nada ¿No falta nada? No No falta nada No falta nada Ah, les muestro un juguete que me regalaron hoy ¿Me traes el disco o la leche de vuelta? No, la borre Dale No, la leche Gente, les voy a mostrar un juguete que me regalaron hoy Ya vengo Acá está Es algo que hay en conocer la mayoría Es algo que hay en conocer la mayoría ¿Viste? Eso de Se va chicando, ¿viste? ¿Ey, quiere probar? ¿Viste? 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 ¿Está bueno? Ya te digo ¿Sí? Está bueno ¿Está bueno? Me gusta un poquito de sal Como decía A Ramiro le gusta Un poquito de la sal Un poquito No lo escuchan, gente No lo escuchan Poquito Eh, 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 él es un re ¡No lo escuchan! Ok Esto caliento Caliento esto La pechoba en pollo Y después Calentamos el último Un poquito de arroz Si no queramos cortar Acompañame Vale Esto sí Ya está para borrón No puedo creer el tiempo Que me termina de hacer un nuevo video Literal O se me pasaba O no tenía nada Está muy contento Que está haciendo un nuevo video Eh, así que espero que, bueno Lo sigan Les guste Por mal Y vamos a seguir subiendo cosas que hacemos O... No sé Creo que va a ser Esta vez creo que va a ser Cosa que se nos ocurra Creo que esta vez va a ser Pero está bueno Si, perdón Muy bueno Eh, si ven Y... Si son los de los canales Por lo menos Pónganle un like Esto ya el puré va a estar ¿No? Calentamos el pollo Y ya está Que el puré ya va a estar Calentamos el pollo Y ya está ¿Te fijate que no falte nada? No falte nada Ok ¿Querés ponerte la peli? Eh... Vale Que puedo llevar el celu Si Buena gente ¿Cómo anda todo bien? Bueno ¿Aquí estamos? ¿Aca? ¿Aca es donde estaba? Allá Un segundo A verla A verla A verla Ay gente Esto va a ver Au Au Que de nada servirá Mi justicia Vanidad La pobreza Del alma Uh Uh Jejeje Jeje 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 Nada No sé. ¿Qué falta, Pa? ¿Qué falta? La copia. Se estoy calentando el cuello. Ok. Gente, no puedo creer. Sí, por eso. Ok, voy. Pará. Pará que despido. Pará. Pongo pausa y muestro el resultado. Pongo pausa y muestro. Anda buscándola mientras. Bueno, dale. Ayúdame. Pongo pausa y muestro el resultado. Nada. Acá me dice mi padre que tengo que poner una peli, ¿viste? Tenga acá. Ey, vayan al centro, al alto. Porque miren lo que me dan. Gratis. Ey, bon like here. Les recomiendo que vayan. Si son de acá. Que obviamente van a ser de Argentina. De losario. No sé por qué digo esto. Va a aparecer en losario mi video. Eh, vayan al alto. Donde está el coso. Justo solo esto. Yo lo llevo. ¿Llevo? ¿Está caliente? No. El plato no. Bueno, acá está la comida. Sí, sí, dale. Bueno. Eh, nada. Este es el resultado. Comida sencilla y rápida. Cubre con pechuelos. Así que nada. Eh, espero que les haya gustado el video de hoy. Eh, vamos a subir un par más. Eh, después en algunos días. Seguramente. Así que, nada. Nos vemos. Sí. ¡Gracias!